El aire solo me habla de ti Amor de madrugada entre dos Te quiero entre mis manos Yo necesito el calor de tus besos No encontrarás en otro lugar Lo que tan solo yo puedo dar Si voy a darte el alma de una vez te digo Que de mí no te vas Yo sé que tú me quieres y me necesitas Que jamás me vas a dejar Yo sé que tú me amas y que ya eres mío Y mi amor por siempre serás Yo sé que tú me quieres y me necesitas Que jamás me vas a dejar Yo sé que tú me amas y que ya eres mío No te puedes marchar Chiquitito aquí te quedas Por tanto tiempo yo te esperé Y tú solito llegaste a mí Son cosas del destino Tú ya eres mío No podrás ya nunca partir No encontrarás en otro lugar Lo que tan solo yo puedo dar Si voy a darte el alma de una vez te digo Que de mí no te vas Que de mí no te vas Yo sé que tú me quieres y me necesitas Que jamás me vas a dejar Yo sé que tú me amas y que ya eres mío Y mi amor por siempre serás Yo sé que tú me quieres y me necesitas Que jamás me vas a dejar Yo sé que tú me quieres y que ya eres mío No te puedes marchar